Música Bienvenidos todos a un nuevo video de Genshin Impact Soy mafioso y estamos en Sumeru Por fin estamos en Sumeru Y hoy vamos a probar directamente a las nuevas sensaciones A Tignari y a Kolei Y diréis, mafi como no es tan listo con lo que vas a decir Pero es que vas a poder probarlos de manera diferente Ya que la prueba de Tignari es bastante una mierda Pero sin embargo la prueba de Kolei es bastante espectacular Porque a mi al menos me ha quedado flipando Pero mafi si no lo has hecho aquí como puede ser que lo sepas Pues porque lo he hecho de otro lado, porque lo he hecho de otro lado Pero es espectacular Así que vamos a probar a Tignari, vamos a probar a Kolei Vamos a disfrutar de los dos nuevos personajes Y a sacar conclusiones al respecto sobre Tignari y Ronaldo Y sobre Kolei A priori, me encantan Recordaros chicos que en Instant Gaming tenéis pedazo de descuentos En todo tipo de juegos También en tarjetas de saldo de Play ¿Por qué digo las tarjetas de saldo de Play? Porque podéis rellenar así cristales Genesis de Genshin Impact Te vas a una Play, no tiene por qué ser suya Tiene que ser de un amigo o algo por el estilo Y por 100 pavos que te vas a poner meter al monedero Te vas a llevar, o sea, solamente te va a costar 80 Así que te sale full rentable Creo que en Play es un poquito más caro Pero simplemente le añades un poco más Y encima te da para tener también otras tantísimas cosas Para poder hacer toda la conversión Te sigue saliendo súper rentable Y encima apoyas el contenido del canal Apoyas a tu bolsillo Apoyas a lo que tú quieras apoyar Y encima vas a tener un montón también de otros juegos Para otras tantas plataformas Así que darle al link en la descripción de Instant Gaming Para poder disfrutar de ofertas exclusivas Gracias a la colaboración conmigo Ok, estamos dentro de la prueba de Tignari Y vamos a darle a ver cómo viene el personaje Y a priori parece una patata Ya que viene con muy poco ataque Pero viene con maestría elemental 371 Evidentemente viene con su arma Y los artefactos son orquesta del rante a fuego Para hacer más daño con los ataques cargados Rápidamente, por si hay alguien un poco perdido Lo que hace frutos de Vignana Es que cuando lo lanzas Vas a poder hacer tres ataques cargados De manera muy rápida ¿Tres no creo? Sí, tres flechas florales de manera muy rápida Ese es el objetivo principal de este personaje El resto tiene que ser en rotación Yo ahora lo voy a hacer mal Porque quiero ver al personaje más Pero básicamente es un DPS O sea, en plan Tartaglia Tienes que sacarlo un rato Y luego ponerlo en tiempo de espera Kutau tienes que utilizar la elemental Y ponerla en tiempo de espera Yoimiya tienes que utilizarla Y ponerla en tiempo de espera Pues Tignari va un poco por el mismo aspecto Solamente que esto se puede solucionar Con una buena rotación Y luego también con su ulti Que no cuesta nada cargarla Lo cual va a hacer que puedas hacer muchísimo daño Con estos 12 segundos Y por cada rotación deberías tratar de asegurarte En tener estos 12 segundos Y luego la ulti Es decir, compaginar las dos cosas Tiras primero la elemental Tres ataques cargados Disparas la ulti O al revés Ya iremos viendo Me gusta bastante Todo lo que he visto sobre él En los detalles parece muy malo Ya que viene con poquita maestría elemental Han cambiado cosas Pero esto lo hablaremos en otro vídeo Como veis aquí aumenta también El daño de intensified Intensificado y propagación En 118,2 Aquí han aumentado con florecimiento Sobreflorecimiento y crepitar En 250,6 Con solamente 371 recarga Está muy worth it 66,2 de prop 154,1 de daño crítico Recarga ok Y luego gracias Bueno, pone daño dentro Por el set Y luego gracias a todo el arco Todo lo que nos va a llegar a dar Así que está estupendo El personaje Ahora veremos a Kolei en el otro No vamos a quitarle más tiempo Está muy bien como viene Y la idea básicamente Que yo tengo el personaje Es la siguiente Solamente que no me gusta Con los que han venido Pero, o sea La prueba no me gusta Porque me parece un poco Una patata con los personajes Que viene y tal Si tiramos a Kolei Hacemos esto Ahora hacemos esto Y ahora hacemos 3 cargados 1,2 y 3 Y ahora seguiríamos con la rotación Como veis tenía la ulti La podría tirar Pero prefiero hacersela A otro personaje Para ver el daño total De hecho Si no haces el ataque cargado Ahí está Vale Es lento de narices Pero ahora por ejemplo Hacemos el ataque Total y absoluto Y ahí estaría todo el daño Que podemos llegar a realizar Y es solamente con su ataque O sea Sin utilizar ninguna ulti de Lisa Ni nada al respecto Ni usar esto de aquí Ni nada por el estilo Pero ahí están los golpes Que sí que podemos llegar a hacer Ahí está todo el daño total Y como veis Es un daño muy rentable Y muy bueno Solamente O sea En plan Haciendo mal las rotaciones No sacándole todo el provecho La verdad es que Que venga con Lisa Me da un poco de urticaria Y de todo En la vida Pero bueno Es lo que hay Yo que sé O sea Habrán pensado Que el combo era correcto Es mucho mejor con Fischel Sí Con Fischel sería el mejor personaje Y como veis Ahí está O sea En plan Con apenas daño crítico De estas cosillas Rellienta bastante Tiramos esto por aquí Tiramos la elemental Cambiamos antes de que lo hagas Hacemos esto Entra aquí Come here Come here Ok Ahora que está dentro Tenemos aceleración Tenemos no sé qué Tenemos no sé cuál Y es que O sea Ni siquiera le hace falta Que le hagamos daño con la ulti Porque acabas con él En un momento No creo que sea la mejor prueba Para Tignario honestamente Porque O sea Mirad lo mal que va Si lo usas mal Vale Va horrible No creo que sea la mejor Prueba Para Para Kolei Tignari Lo voy a decir bien Algún año Os lo juro Pero no será hoy Vale No creo que sea la mejor Prueba para él Porque o sea Te vienen muy pocos enemigos Lo cual Creo que lo que nos están tratando Es decir Uh ha fallado eso Interesante O sea pueden esquivarlo También los enemigos En plan de una manera Bastante vaga La cosa es que no me parece Que sea la mejor Porque es como O sea Contra estos enemigos Es como demasiado O sea O es monotardiet En ese aspecto O es muy lento Y no me gusta Lo mires como lo mires No me gusta Aquí estaría su ulti Con todo el daño total Este es el daño que haría Sin añadirle Nada más Que simplemente El ataque De dentro El daño Ro directamente Pues ahí está Todo el daño Que se puede llegar a hacer Contra este tipo de enemigos Que tienen resistencia Nula Así que no está mal Y luego otra vez La ulti Para que veáis el daño total No está mal O sea el daño no está mal A mi me ha convencido bastante Creo que tiene muchas posibilidades Voy a salirme Para ir probando A Colei también Que es muy interesante Y como DPS La verdad me ha convencido Más de lo que yo esperaba Es verdad que el set de orquesta Ayuda bastante Así que veremos a ver Que es lo que hay por ahí Veo que es difícil de buildear Porque te pide un poquito de todo Vale Un poquito de literalmente todo Lo cual se complica un poco la situación Pero bueno Bastante potencia Bastante bueno Bastante rentable Su arma es una muy buena opción Es bastante genérica Le puedes equipar posiblemente También otras armas Como alas celestiales Incluido arco de amos Por el tema de los ataques cargados Espera Si Arco de amos también Y otras tantas opciones Así que es verdad que está guay En ese aspecto Ahora Vamos con la parte de Colei Que es la otra parte interesante De dentro Con esta maestría elemental Que es poca Y este ataque que Ok XD Con esta prop Y este daño crítico Con esta recarga de energía Último acorde Y sin refinar al máximo Porque va a aumentar el daño De la elemental Y la de la definitiva En un 24 a 48% Lo cual hace que sea brutal Más Recuerdos del bosque Que es un set de apoyo Principalmente O sea Colei como DPS No debería llevar esto 100% O sea Está bien Pero es más bien Para apoyar a otro O sea Si la quieres llevar de DPS Este set Es para que lo lleve Otro personaje de dentro No Colei Básicamente No me interesan ahora mismo Las constelaciones Pero básicamente Nos vamos a centrar En estos dos ataques De dentro Y vamos a ver Cómo van las rotaciones Porque o sea Es una locura Yo cuando lo he probado He visto que esto es una locura Porque entonces así Uh Entonces así Vas recargando las cosas Vas tirando esto De repente hay aceleración Obviamente no tienes que hacer Esos ataques Pero luego de repente Empiezas a tirar cosas Obviamente aquí recordemos Que la recarga de energía Va a dope ¿Vale? O sea en plan Es una barbaridad Pero aquí es donde de repente Empiezas a ver muchos daños Con alguien de Hydro ¿Sabes? En plan de repente Empiezas a ver así de todo Y tú dices ¿Pero qué está pasando? O sea Esto es solamente Xiangling No es solamente Xiangling Esto es todo el combo entero Sumado a A A A A literalmente todo O sea ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Cómo estoy haciendo tanto daño? ¿De dónde salen? O sea A ver Os lo voy a tratar de explicar Lo que yo comprendo Es pronto para verlo Pero básicamente Igual que el Val National Funcionaba Porque son tres reacciones elementales Juntándose Esto funciona porque son Cuatro reacciones elementales Juntándose Es decir Dentro funciona con Pyro Dentro funciona con Electro Dentro funciona con Hydro Pyro funciona con Electro Y Pyro funciona con Hydro Hydro funciona con Electro Todas funcionan entre sí Lo cual hace que sea una bestialidad Si lo tienes siempre cargado Vuelvo a lo mismo Lisa es una patata Aquí en plan Show on Raiden Seguiría funcionando Sería quitar A Básicamente sería quitar a Bennett En este equipo Xiangling debería estar sí o sí Y tendríamos una variante Del Val National Pero o sea Es que es Es ridículamente espectacular El daño Solamente tirando ultis ¿Sabes? En plan de Literalmente solamente Estás tirando ultis Y mira todos esos daños Ataques pequeños Ataques grandes O sea Reacciones elementales En todas partes O sea Es un despropósito Y cuando falta una Se nota mucho la falta De esa reacción elemental O sea Se nota muchísimo O sea Se nota una barbaridad Es increíble Pum Un vaporizado A este no O sea Es una bestialidad Todas las reacciones elementales Juntas O sea Yo lo que estoy viendo Por ahora Es que lo que más renta Es tener un DPS Que en este caso El personaje que más rápido Puede llegar a pegar Es Bárbara Por eso utilizo a Bárbara Pero imagínate esto Bien hecho Con Shogun Raiden Como DPS O algo por el estilo O sea No sé Solamente son ideas Pero o sea Fíjate todo el daño Que puedes llegar a Es que no tiene sentido Todo el daño brutal Que estás creando aquí Y eso que te he dejado fuera Aquí no está La reacción de Dendro Para nada Pero todo el daño Que puedes llegar a hacer Con Dendro Sumado a todo esto O sea No lo sé Me da hasta miedo Honestamente Como puedes manejar También el tema De Míralo Pum 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 Añadimos esto por aquí De repente Pum Pum Florecimiento Tal O sea Más los daños Que luego hace el crepitar Con la explosión O sea Dendro Electropiro Dendro Electropiro Con un poquito de agua Es una maravilla O sea Es un despropósito Yo me he quedado flipando Con este combo En general Estoy seguro que se puede mejorar Y que hay millones de formas De hacerlo muchísimo mejor Que el combo que estoy haciendo Y que estáis viendo en pantalla Pero básicamente O sea Yo lo que estoy flipando Es Como puedes hacer Tanto daño Con tantas reacciones elementales A la par Con las explosiones Porque florecimiento Causa explosiones Igual que lo causan Las reacciones de O sea Otras reacciones elementales O sea No sé O sea Estoy flipando O sea Honestamente No pensaba que me iba a gustar tanto Y seguro que se puede matizar Muchísimo más Ahora mismo estamos aquí en la prueba Pero o sea Es como La explosión de sobrecargado La explosión de crepitar La El daño que hace florecimiento El daño de las habilidades El daño de Dendro Es un daño por todas partes Haciendo daño con daño Con daño Con daño Con daño Con daño No tiene sentido Y encima Lo que más buffa Dendro Es Electro Por eso digo que Combinar en vez de esta A Shogun Raiden Encima si la tenéis C2 O algo por el estilo Atención Que por lo que sea Es posible que venga dentro de poco Por lo que sea Creo que puede ser una barbaridad Todo lo que se puede conseguir Con estas reacciones elementales O sea Yo estoy flipando Yo estoy flipando Y el arma no está al máximo Así que el daño es menor Vale un montón Coley La habilidad elemental Yo pensaba que iba a ser más patata Pero está Bastante chulo O sea Es simplemente una barbaridad No sé que habréis pensado vosotros Cuando habréis hecho las pruebas Y demás cositas Para ver el El daño total Que se puede llegar a hacer Además aumenta el daño Con todo esto O sea Es una bestialidad Hay que indagar mucho más Para ver el daño Absoluto Que puede llegar a conseguir Este equipo Pero Ya de base Han mejorado también los sets En plan Han mejorado bastante Las cosas que equipan A los personajes Ya no es cualquier mierda Sabes En plan Ya piensan un poquito más Lo cual Se agradece En general Que no sean cualquier tontería Sino que ahora piensan un poco más Y con estas cosas Pues eso Habrá que ver también El tema de la recarga de energía Que habrá que temearlo Pero bueno De momento mis impresiones Tanto de Tignari Como de Kolei Son muy buenas Me gustan un montón Así que chicos Decidme en los comentarios Que pensáis de los dos personajes Y de cualquier forma Si os ha gustado el vídeo Darle un like Suscribiros Si no lo estáis Para manteneros informados De más vídeos Y tutoriales Del Genshin Impact Un viaje Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal!